Lugares donde llega probablemente buen loot... Tómalo, 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 mira, yo tengo una, una... Un martillo y un cerrocho, mira, jajajaja Ok, vamos a que... Ah, mira, mira, aquí... Puede haber algo aquí... Arriba de Misty Meadows... ¿Dónde? ¿Ya te tiraste? No, ahí, ya, ya me tiré Mira, ya te voy a decir dónde... Creo, si no estoy mal, creo que es aquí, mira... Aquí... Aquí... Ahí hay una casita donde estaban los mentados henchmen Ok, no sé si estos son camaradas, los que están cayendo ahí, o... Si son camaradas... Si, porque los otros caen del otro lado Ok, come on... Gimme... Gimme... Man, aquí no hay nada... ¿Te caíste? Si, pero aquí no hay nada... Deberían de dejar los henchmen por cualquier cosa... Mira, aquí hay una arma, pues si la quieres... Ah... Mmm... Está arriba, eh, si la quieres... ¿Por qué escucho aquí como si hubiera una...? Ah, aquí está el expri... Colette... Colette... Ok... Creo que... Vamos a ir a... Ah... Bro... Mmm... Ok, les comento... No tenemos tus camaradas... Te digo que se van, men... Es una cosa que... No, 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 no... Está bien, está bien, porque aquí somos... Eh... 50 contra 50... Ok, agarra una... Una de esas... Ok... Y vamos a buscar este... Donde haga pescados... Eh... Ahorita me tiraron una... Una... Arma dorada... De ahí podemos sacarle algo... Mira, aquí hay algo, mira... Mira... Vamos a ver qué me dan aquí... Ah... Un arma azul... No me sirve... Ah... Otra arma azul... Ay, pero ese sí me sirve... ¿Cómo lo saco? Ok... Eh... Eh... Con el... Mira, aquí está una... Mira, que te puede servir... Eh... R2... Y luego cuando escuches que... Que pescó... Otra vez R2... A ver... Mira, acá hay otro... Aquí hay otra... Vente... Otro... Otro... Uh... Un pescado azul... Ese sí me sirve... Te dan cosas, ah... Orale... Sí... Te dan cosas... Y te dan este... Para que te cures... Y cositas así... Ok... Ok... Voy a seguir buscando acá... Este lado... Ah, mira... Acá hay otro... Otro... Otro de peces... Otra... A pool... Otro... Otro... Uh... Y hay una... Coin de... Expi también... Cada que ves una... Una... Coin de expi agárrala... Porque te aumenta para el Battle Pass... Ah... Se pone a bailar este... Payaso... Jeje... Oh wow... Mira, aquí hay por si necesitas... Este... Eh... Para shield... Ah, hay otra arma... Un tiburón... Te voy a buscar a ti... Jeje... Ah, espérate... Aquí va a ser... Mira, este pescado... Que está aquí... Te da salud... Y... No sé si te da shield... Pero... Igual si lo quieres agarrar... Hay que buscar otro... Otro pool... Ah, y sabes qué... Ahí viene el... El ring... El ring... Muy buenos... Oh, este viene rápido... Y no hay... No hay... Ok, vete por el agua, eh... Para que agarres velocidad... Y luego después... Eh... Te vienes por acá... Bueno, al menos... Tengo el... El assault rifle que necesito para... Para lo que ocupo... Para lo que ocupo... Para la misión... Para la cuesta... Aquí el ring corre demasiado rápido, man... Jejeje... Sí... Eh... Cuando es en... En... 50 contra 50... Sí corre muy rápido... Y... Va a alcanzar... Bueno, al menos... Probablemente... Probablemente sí... Probablemente no... Igual, mira... Voy a construir... Y te lanzas... Acabo aquí... Ahí para... Para caídas... Ok... Sube... 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 No... Eso no era así... Ah... Y lo te lanzas... Y lo abres el paracaídas... Con la X... Pero... O sea... Cuando... Cuando brincas... Eh... Eh... Abre el glider con X... Otra vez... Ya le agarras eso o no? Ya... Ah... No me lo sabía... Pero eso no lo puedes hacer en el 2 contra 2... Ni 3 contra 3... Eh... Eso nada más lo puedes hacer en... 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 En este modo... Oh... Uy... Mira, acá hay más peces por si quieres... Aquí tenemos camarada... Son... Son 3... Ay... Ah... ¡Cuatro peces! Ay... No juegues... Bueno, no importa... Ya los agarré... Jejeje... Jejeje... Es que eran un montón... Son 3... Bueno, creo que no alcanzamos buenas armas... O sea... Es que vamos a tenerlo... Tener... Que rifárnosla con estas... Mientras caen los... Eh... Care Package... Necesito vida, man... Oh... A ver, ven... ¿Dónde estás? Acá estoy... Acá estoy con los camaradas acá... Ven, 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 ven... Ok, espera... Vale... Eh... Ok... Agárralo... Consume eso... Pues... Ya, let's go... No diré el pescado... No diré el pescado... Ah... Está bien... No importa... Acá hay más... Necesito más... Necesito más el pescado que nada... Oye... ¿Dónde está... ¿Dónde está la gente, men? Acá... Que se están agarrando enfrente... Aquí... Oigo a alguien... Mira... Acá debe llegar uno... Acá debe llegar uno... Está bailando... Sáquense... Hay que matarlo... Se están agarrando adentro... Jejeje... ¿Aquí adentro? Oh my goodness... Hay un sniper o algo... ¿Te mataron o qué? Sí, con un sniper... Alguien trae un sniper... Eh... Naranja, creo... Agarraron... Agarraron... Agarraron tu destatú... No... No, no, no... Aquí no te quitan... Ah, llegó el care package... Vamos por el... ¿Dónde estás? ¿No te han matado? Sí, me mataron... Pero aquí... Revives otra vez... ¿Dónde estás? Oh... Ya te vi... ¿Ya me vistes? Mira... Acá... ¿Dónde estás? Vente, vente, vente... Que de acá se están agarrando... Sí, ahí, ahí... ¿Y a veces dónde va a caer el care package? Acá en el humo azul... No hay que hacer que llegue gente... Para poder agarrar lo que tienen... Ahí va alguien al lado tú, yo... Sí, pero ese es de nuestro equipo... Oh, son... Los que tienen... El de este... Eh... En la misma calle de arriba... Sí, los que tienen... El... El triángulo blanco... En la cabeza arriba... Son... Son de nuestro equipo... Uy... Ah... Un lanzacohetes... Ah... Estoy bien... Jeje... No cayó en nada bueno, ven... Jeje... Eh... Oh... Ese man como mató a ese... Aquí en el centro... Y fíjate... Nos van ganando, eh... 21 a 35... Hay que buscarlos, man... Ahí va cayendo una arriba, mira... Ahí va cayendo una... Ah, ya lo vi, ya lo vi... Dos... Acá tienen de redis... Las aguas, porque te pueden llegar por atrás también, eh... Tienes que estar cerca del pendiente... De donde están... Mira, atrás, atrás... Nooo... Maté el que te mató a ti, pero... Había un segundo... Un segundo... Uh... Que ahí donde va a querer un care package... Un segundo... No lo puedo creer hombre... ¿Qué? Me mató... ¿En serio? jeje... ¡Noooooo! ¡Qué mugroso! Je... Noooo... Je... Je... ah 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 no 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 te pude matar, no te creo. Que cura. Ay, no sé ni dónde morí. No te pude matar, no te pude matar. Agh, f***. Agh, no voy a matar, no estoy matando como si nada. A mi me mató uno como... No hombre, agh. 10 y 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 Esto lo van a matar Worse has survived Oye, necesito bala, pero que no tengo nada de bala Si me imagino No sé si me contó Maté como unos 20 Ah, no te creo, no te creo No te paga No te paga Joder, eso es malo Ven, es cierto, lo de las balas, ya no tengo balas, no sé qué Quienes que había juntado un montón Es que hay que ir buscando balas Si, me tengo que ir de aquí, porque aquí no voy Aquí nada más a caer sin... Hijo de la costada Te vieron Me siguió el mugroso Ya no, ya no ¿Qué es esto? Juntas tú, man que tengo que estoy con la banda, man Que mira que lo llego, no es Osea que estoy con la banda me mataron, men, con nada ¿Te acuerdas de escopar también mientras yo maté a otro? ah 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 jajajajajaja no 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 uu bien ya completé mi misión buena ahora me tengo que preocupar por la otra misión por la de atlil de 50 no no tiene balas no tiene balas estoy haciendo balas, no puedo cantarlas así que digámoselo uy vamos a perder men maten a uno y ya valimos siiii no puedo creerlo ok esa estuvo buena esa estuvo buena a ver espera cuantos mate con el cuadrado lo checas, yo mate a 7 con el cuadrado te sale match stats eliminations, assist, revive, accuracy, damage players mate a 9 assistant, 10 no mataste a dos que yo por dos damage 2 players 100 1400 points salta al lobby, quiero checar algo repito no 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 me sigue faltando una persona con azar rifle desde 50 metros ok let's go, listo, ya estoy listo ahora me tocó Mr. Deadpool ah ah voy a checar rápido lo del battle pass a ver si me sales ah bueno ahorita que salgamos jejeje ah ¿Qué pasa? jajaja a veces le queda este mira mira nosotros vamos a The Rig lásate y ya he visto ah vamos a The Rig si The Rig vamos a ver que encontramos ahi hello world a ver si alcanzas agarra todas las balas que puedas porque las vas a ocupar que es esto ooo ok i like this ok 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 y 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 una cajita y 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 22 estamos por ganar y 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 La que sigue vamos a jugar squads Oh Tienes que hacer una misión aquí Si prácticamente Que misión es la que tienes que cumplir Que cumplir aquí Me falta nada más matar a una persona A 50 metros con una Un rifle de asalto Ah ok ¿Estamos ahí? No Estamos en el Intermedio ¿Dónde estás tú? Detrás de ti Detrás de ti Como el del recién Oh aquí Aquí en el grotto Ya Un prince Grotto Son tus pep En el Vamos a ver Oh my god Contigo O canto la de No manch Yo no sé por qué se te pegaron las canciones Ok, aquí vamos Mira, ven para acá ¿Cómo subo aquí? Ok, tengo que hacer una escalera Porque esta cosa requiere esto Ah, gracias Y aquí te voy ¡No, bájate! Ok, ya tengo la Sol Rifle No es el que quiero, pero bueno Algo es algo Mira, son de Sniper ¿Sí? Dejar aquí Aquí puedo venariar Venariar de aquí Ok, not bad O alguien llegó aquí Men, deberían de poner las armas aquí Aunque no estén los bosses Porque Así no tiene chiste que no haga nada No he encontrado nada más que una Rifle de asalto, es todo ¿Dónde andas tú, men? Arriba Lo porté arriba ¿Andas tú andas bien lejos, no? Men Acabo de encontrar un cofre Y no me sirve para nada Oh, te dirás aquí Al Al La cofre Sí Ya vino alguien aquí No creo que seas tú Porque hay varios, este Contenadores abiertos Oh, no juegue esta cosa Seca Oh, thank you, my friend You're a nice guy Assault rifle Ya tengo un assault rifle White chakra, my man Ah, estamos cerca del círculo En teoría Alguien me disparó No sé si fue el propósito O what's up, man Alguien disparó pensando que era el pickaxe Pasa muchas veces ¿Quién lo quiere? Ahí está Que digan que no soy malillo Que soy yo acá Quiero su buen plan Ajá Su plan B Pues si el círculo no funciona Mira, estas Saben hacer estas cositas Para cruzar de un lado para otro ¿Eso está chido? Sí Cierto, cierto Ok, el ring se va a acercar, manso Tenemos dos opciones No, ya hay que irnos No, ya hay que irnos ¿Huir? No, huir Porque si te pesca el ring te mata Y otra hay que ¿Qué te iba a decir? Te mata y te bajan Te quitan balas Y no quieres que te quiten balas Bueno, ya salí arriba Al ducto de aire Bueno, ya salí arriba al ducto de aire Me dieron un rifle naranja Pero no me sirve de nada Necesito un buen rifle Una rápida de salto Que esté Eh, lo suficientemente potente Como para Desaparecer a alguien A 50 metros Ah, qué bonita Ah, ahí está ¿Qué? No, pero joder Maldición de los ¿Qué te pasó? Entonces este mono Agarra el bote para irme Y me manda exactamente por el ring Ah, yo sé que te reveres Ah No sé si puedo hacer Ay, Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Te quieren mucho por eso Pero Pero Pero, 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 pero ¿What? Mira, mira Ah Qué vergüenza Me cae, me cae Y ahora En serio que Estoy haciendo la rampa A mí nomás me hace una Y la segunda no la quiere hacer No sé por qué No, sí la hace Solo que no la estás haciendo correctamente Necesitas un poquito más de práctica Es todo Bueno Bueno Me quito Todo mi flasco Esta cosa A ver Vamos a ver Qué Qué onda con esto Ahí está Ok Ah, mira ¿Qué onda camarada? ¿Dónde? Me estás hablando tú ¿Ya llegaste? ¿Al círculo? Sí Ven, yo apenas voy para allá Me quitan toda la vida Vas a la mitad, ¿ah? Tarda un montón esta cosa, como que Tarda más que en Apex ¿Tú crees que? ¿Tarda qué? En agarro un poquito de vida Ah No juegues ¿Qué? Me metí en la boca del lobo Ya me di cuenta Te mataron Mira, como tengo un sniper Va a venerar el F Mira, ahí te va a caer uno de atrás Sí, te va a caer uno de atrás Bueno, ya no te cayó Ya, ya lo vi ¿Dónde está? Contaría ese de 50 No, no me lo contó como si fuera de 50.000 metros Aguas, atrás Atrás hay alguien que era Mira, ¿ya lo viste? No, no lo veo Mira, ahí se mostró ahí Mira Me contaría de 50 metros De 50 metros No Ah, que por qué Ahí va uno Va cayendo uno Va cayendo uno Aguas, eh ¿Ya lo viste? Tomalo Va a caer otro Va a caer otro Pero no lo veo ¿Dónde está? Ah, es No, eso es camarada, eh Eso es camarada, eso es camarada Uh, me contó, me contó 50 metros Tómalo Lo maté, bro Bro, cayó caja Cayó caja Y nadie ha ido por ella Estoy tratando de agarrar vida Pero este mundo Con que un poquito que se muevas Es como que Ven, 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 ven Mira, aquí hay caja Y nadie la ha abierto Pírate Ay, güey ¿Dónde estás? Aquí, aquí Uh, se va Haz el rifle Cayeron dos Ahí donde estábamos nosotros Ahorita Como me bajé Mira, aquí hay chill Hey, ¿Dónde vas? Acá está una caja También tirada aquí era Oh, bueno Ven por ahí entonces Ah, sí, ya la vi Ya la vi Agua, bro, eh Que no trae llegar a alguien ¿Habría algo bueno o no? Sí Ah, aquí hay una De XP ¿Qué había? ¿No había nada bueno? Ah, sí Están unos Cuántos puntos ahí Ah, shotgun No me sirve Ahorita vamos a seguir Cazando gente Vente, vente, vente Allá donde estábamos Arriba está genial Porque desde arriba Ahí va la más linda nadie Vamos Ahí caeron dos Sí, en el pu... Vamos, vamos, vamos Vente, vente What? ¿Quién nos está tirando desde atrás? Nadie, no cae Son malas pérdidas Hmm Y sí, eh Aquí hay uno Aquí hay uno ¡Para, para, para! ¡Cabeza! ¡Ah! ¡Me lo quitaste! Lo iba a tirar En la chompeta Con el sniper Tengo el... Ok, yo me quedo aquí Y tú cubres atrás Mira, ahí va cayendo Un... Un care package ¿Ya lo viste? Ya lo vi ¿Iremos por él? Ah... Alguien está disparando De lejos Mira, ahí van dos Bueno, ahorita los fregamos Si vienen a... A por él Uy, mira, ven Mira Ah Adiós ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Bro! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? Oh my goodness En la caja No te dije Vente, ven Me estaba curando Me llegó uno Yo estoy aquí arriba Disparándole a un ¡Ah, no sé dónde! ¡Ah, man! Y dije perder Una cosa Bueno, era muy interesante No muero No, era muy importante ¡Ya! ¿Te mataron? Le pegué en el aire Cuando estaba brincando De lejos Dejado de brincar Un chapulín Es como Como construyen Como locos Voy para arriba ¿Dónde arriba? ¿Estamos un pato? ¡Ah! Iba arriba a la montaña Y no sé cómo Pero me bajaron Oye, vamos Vamos muy bien 78 a 50 ¡Ah, ja! ¡Tómalo! Le pegué en las meras Patujas ¡Toc, toc, toc! Ahí va alguien Donde estás tú, eh Está ahí contigo Está ahí contigo ¡Oh, y ven! Ya sé No puede defenderte, men Y traía al sniper ¡Ah! 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 Voy a caer aquí arriba Tengo, tengo un nuevo de sniper ¡Papá! 19 de sniper Se mueven mucho Como para darles con el sniper Tan igual que en Apex No, y el, eh El, el sniper es peor que Apex Porque No se desenfoca No, no se desenfoca El mío no se desenfoca Uh Bueno Acuérdate que en el Apex Tienes que hacerle upgrades Para que no se te vaya Para que no se te mueva Mira, mira, mira ¿Dónde están disparando? Acá atrás ¿Dónde está? Uh Ahí cayó uno Sí, ya Y el que está construyendo Lo estaba construyendo Ah, las Me caí Ya, sí, ya sé Lo mataron, va ¿Te moriste? No, me caí ¿Por eso? No, no, no ¿Te caíste? ¿Te moriste o no? No Oh, ok Men, mis granadas Me las perdí Aquí, men Ah, no te creo Eran dos Eran dos ¿Otras? Ah, no Ya me mataron Yo no sé ¿Por qué demonios No haces lo que tienes que hacer? Ya, aquí estoy en un desastre Por si alguien te llega aquí Hay una vieja Que está ahí Nomás poniendo Warro, man No le alcanza a ver Mira Ah, ya la vi Ya la vi Él está construyendo Construyendo No, se me fue el tiro, men Me quedé sin balas Dispárenle a alguien Ah, lo mataron Ah, lo mataron Mataron la vieja que me mató Ya me quedé sin balas Ya me quedé sin balas Lo matamos Bien, buena, buena Bien Bien, todos ¿Te mataron? Salió un cámara Cuando le disparé La última bala Le disparé y lo maté Ah, nice Nice Ok, regresa al lobby Ok A ver, espera Ah ¿Qué? Puse Hay una Un video de De Resident Evil Resident Evil 2 Remake Resident Evil 3 Remake Como que poniendo Los eventos Oh Como que mira Esto fue lo que pasó Oh, mira Que viene aquí Tom Equip Ahí lo Y le puse Leon Aquí Leon se parece A A este ¿Cómo se llama? A Peter From The Hunger Games Y le pusieron like Y es que se parece Leon en uno En uno de los De los capítulos Sale Leon Como que vestido Con el pelo atrás Y todo eso Igualito al The Hunger Games El Peter No sé si te acuerdas De Has visto la película De The Hunger Games Oh, no, no, no Oh, no, no Misión Recibe Ok Just want to Change the final Misión Ok Deliver fish To Shadow To Shadow Y ¡Gracias!